Para saludar esta noche a todos ustedes que hoy vinieron a bailar con Ariel Fernández en esa linda boda Saludamos hoy también al padrino de sonido máster hoy que tenemos por sacar la lista, mucha lista que tenemos por repasar Para mandar los saludos espaciales, hoy esta noche la familia evangelista, la familia Morales Un saludo especial para mi compadre, lo que viene siendo el señor Miguel Ángel Ramos Y la señora Mireia Chanes, padrinos de sonido máster Muchas gracias por la invitación y toda la banda de Santarles Ríos o Boluafa que hoy nos acompañan De un mantel de largos esta noche, bienvenidos, bienvenidas para bailar y para gozar Vamos a iniciar esa rica ronda Toda la banda sube Una de las cumbias perronas Va la banda de Santarles Ríos o Boluafa Aquí se escucha Así se toca Esa noche suena Ahora Y este es el estilo y el sabor Vámonos a regresar esa rica ronda se llama, se titula La guitarra y la cumbia con guitarrita Vamos mi compadre David Vázquez Organización Nueva Era Allí en los termos de Citará, Polisagoso Chicago, Wisconsin, Sonido Saive Y Juanito Live Vamos mi compadre David Vázquez Vamos mi compadre David Vázquez Vamos mi compadre David Vázquez Es el estilo y el sabor Es de gorra Hasta el cielo Échale mi gorra Un saludo para David Vázquez Hoy nos acompañan Y la organización Nueva Era Esa noche con Ariel Hernández Vázquez Y ya tenemos Un saludo para Que guapo ardía libre Chomal Mula El saludo Fonny Chema Santana Esa noche El gorra Hasta el cielo La gente de La guapa tempe La guapa tempe Esa es gorra Hasta el cielo Vamos Pura pobre Esa noche con Ariel Punda de sabor Esa noche con sabor Así suena El imparable Morales Allá en brujo Hoy con sabor Y la nueva era ¡Viva! ¡Ahí! Llegó mi compadre Bucanas En Bactoría Échale Juaní Échale Juaní Échale Juaní San Francisco Guapa Dice Pará Yo aquí fuera Y el violín del Gasper Sabadazo Santana Chambaquita Mugre Y más mugre El 27 Street El Tío Brons Para el Gasper El Topa Y el violín El Samur El Manhattan La Tequila Edith Muñoz Todo el Ecuador Donde la mugre Presente Con el Mase Gracias La Fuerza M Con el Mase Ea 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 Échale sabor Por el ecu barrio Presente Pati García Hernández Mase Esa noche Suena Dice Samán para Sacudos Norgas Ponchas y el Shory El Gorras Prima de Paseo El Amore Ahí estamos Prima de Paseo Más que función Dice Panamá Primos Prima de la Diga Esta noche Esta noche Con sabor Con sabor Con sabor a Mase Esta noche Esta noche Con sabor Dice saludo para Teo Su amor Isi Familia Reyes Y más a Santa Lucia Como Somolopa Matrisco Puebla Un saludo Pueblo Tepé Y la Mugre Gracias Sabor Rafa Meliota Gracias Desde la Urbe de Hierro New York Guarín Tula La Zamba Manía El sabor El sabor El sabor Quintana 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 Va a salir la cumbia Perrona Esta noche Perdonos ustedes Esa noche nos acompañan, queremos mandar saludos familiares, recuerden que pues hoy solamente hay saludos para los familiares, no queremos esta noche que bueno, nos paren la fiesta, yo sé que